Música Bienvenido al día 2, felicitaciones por haber hecho ya el primer día, créeme Un proverbio chino dice que a un viaje de mil kilómetros empieza con un solo paso Entonces ya dimos el primer paso Proverbio 16, 9 dice podemos hacer nuestros planes pero el Señor determina nuestros pasos Entonces está bien hacer planes, está bien decirle a Dios lo que uno quiere Está bien digamos tener muchos motivos de oración Pero además de esto hay que estar abiertos a que Dios muchas veces cambie esos planes Que Dios cambie muchas veces esos motivos de oración Y que Dios realmente que Dios los purifique para que sean conforme a su voluntad Porque muchas veces no están de acuerdo a la voluntad de Dios Entonces lo que sí podemos tener es la confianza de que lo que viene de Dios siempre es mejor Porque su voluntad no solo es buena, es agradable y dilo conmigo es perfecta Hay muchas cosas que cumplen las dos primeras Es decir hay muchas cosas que son buenas y hay muchas cosas que son agradables Pero lo perfecto, lo perfecto solo viene de Dios Y esa es la diferencia de algo que me enseñó una vez mi esposa Mi esposa me decía, Wang y una cosa es dar a luz a Isaac y otra cosa es dar a luz a Ismael Recuerda la historia Si forzamos las cosas lo que estamos haciendo es dar a luz a un Ismael Y nos toca a nosotros sostener eso que hemos dado a luz Pero si lo hacemos conforme a la palabra de Dios, a las promesas de Dios, a la voluntad de Dios Que no es solo buena, agradable sino también perfecta Vamos a dar a luz a un Isaac Hay muchas bendiciones en la vida Pero solo una es la bendición de Dios Que enriquece y no añade tristeza con ella Proverbios 10.22 Entonces, claro, hagamos nuestros planes Pero estemos atentos a la dirección del Señor Estemos creciendo en su palabra Estemos creciendo en la comunión íntima con el Espíritu Santo Y listos para caminar en obediencia a Él Dios quiere que lleguemos donde Él nos quiere tener Él va a ser su parte Y nosotros debemos hacer la nuestra Primeramente estando en oración Estando en su palabra Siendo sensibles a la voz del Espíritu Santo Y con un corazón diligente Para obedecerle Yo estoy seguro de que el Señor se agrada A un de los más pequeños pasos de fe que tú des Al escuchar su voz Porque Él honra la fe Sin fe, de hecho, es imposible Agradar a Dios Pero cuando damos esos pasos Dios respalda Dios hace su parte Y Dios nos hace avanzar Recuerdo la historia de un hombre llamado Pedro que se subió a un avión Y le tocó al lado de una chica Que era muy joven La saludó Hola, ¿cómo estás? Y ella le dio una de esas miradas Como no me hables en todo el vuelo Y enseguida poso su mano ahí en el descansabrazos Como diciendo Aquí este territorio es mío Y Pedro quedó así Sin embargo, como que en su corazón Él sentía una urgencia por hablarle a esta chica Porque la veía con una carga muy grande Pero decía No, así como me habló Y él sintió que Dios le estaba diciendo Trágate ese orgullo Pero también trágate el temor de volverle a hablar Así que fue valiente Y se lanzó Y le dijo Mira, te parecerá extraño Que alguien como yo te diga esto Pero puedo ver que tienes una carga muy grande Y si en algo puedo ayudarte Aquí solamente estoy para escucharte La chica volteó muy triste Y le dijo Lo que pasa es que Yo tengo 17 años Acabo de caer en embarazo De mi novio Tengo tres meses de embarazo Le dije a él Y simplemente me dijo Arregla tú ese asunto Así que robé la tarjeta de crédito de mis padres Y me vine hacia Las Vegas Porque quiero practicarme un aborto Y Pedro inmediatamente sintió La palabra de Dios ardiendo en su corazón Para ministrarle a esta chica Y obvio No sintió solamente la palabra Sintió el amor y la compasión de Dios Y todo el vuelo simplemente le compartió eso Cuando llegaron a Las Vegas La convenció de que llamara a sus padres Que le dijera donde estaba Que les contara la verdad Así fue Y sus padres pudieron Hacer que ella regresara Y que tuviera su bebé Mira como los planes son del hombre Pero la palabra final la tiene el Señor No solamente lo digo por esta chica Lo digo también Porque Pedro fue sensible a la voz de Dios También no estaba en su plan Esto que iba a pasar Pero escuchó a Dios Siguió su corazón con diligencia Y ahora podemos ver un milagro El milagro de la vida Recuerda que la voluntad de Dios Siempre es mejor que la nuestra Entonces podemos hacer nuestros propios planes Sí Pero Dios es quien tiene la última palabra Y ahora La perla de generosidad del día La Biblia dice que Toda buena dádiva y todo don perfecto Viene de nuestro Padre celestial Es decir Todo lo bueno que hemos recibido Viene de nuestro Dios Dios es tan generoso Que no solo nos da cosas Dios nos dio lo más grande Nos dio la vida de su Hijo Lo entregó por ti y por mí Eso se llama gracia Eso se llama favor inmerecido Esa gracia que nos perdonó Que nos limpió Que nos dio una vida nueva Y cuando nosotros sabemos Que nos ha sido dada esa gracia Entonces nuestra vida solamente Tiene la respuesta De devolvernos en completa entrega A Él Con todo nuestro ser Nunca podríamos ser más generosos Con Dios que nos dio su Hijo Pero si podemos crecer En generosidad Para que cada día Podamos ser más como Él ¡Gracias! 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 ¡Gracias!